¡Sisto Acuña! Bienvenido a la Barbería. Buenas tardes, Barbero. Muchas gracias por atenderme aquí de una manera tan gentil. Hombre, gracias al doctor Antonio José Vázquez y Oscar Iván Palacio. He tenido el gusto de recibirlo. ¿Usted es candidato al Consejo de Bogotá? Sí, señor. El doctor Vázquez es miembro y compañero de la Universidad Católica de Colombia. Y el doctor Iván Palacio también es... Oscar Iván. Oscar Iván, sí, efectivamente. Somos compañeros de la Universidad Católica. ¿Usted estudió también en la Gran Colombia? Efectivamente, terminé derecho en la Gran Colombia, pero soy ingeniero de la Universidad Católica. ¿Usted vive en Estados Unidos? Estuve en Estados Unidos viviendo 13 años y medio. ¿Por qué? Pues me fui asilado político en razón. Pues desarrollé la campaña contra el UPAC. Logramos... Ah, ¿usted es el hombre del UPAC? Efectivamente, Barbero, aquí estoy. Regresé al país después de haber vivido 13 años y medio. Hemos desarrollado un movimiento de defensa familiar, buscando proteger nuestro patrimonio para todos los colombianos. Logramos sacar con el UPAC 2.800.000 millones en ajustes para todos los colombianos. Después de eso, he regresado aquí al país, me puse a estudiar derecho y sigo aquí atento para ayudar a la población. Hoy estoy de candidato al Consejo de Bogotá por el Partido Conservador con el número 8. Y nuestra pelea, básicamente, que no es pelea sino es modificar, es el impuesto predial. Necesitamos cambiar la fórmula del impuesto predial porque como nos la viene cobrando el distrito, más específicamente la fórmula que tiene el catastro, no está contemplando las normas estipuladas desde 1940 cuando Carlos Lleras Restrepo, bajo el decreto ley que dio origen a sacar acá cómo se trabaja con la fiscalización y la tributación y que permite y estipula de una manera muy clara y muy concisa que se debe coger el valor de la construcción, se trae a valor presente, se le resta la vejez o betistud, que es una depreciación y a eso se le suma el valor del lote. Lo que está haciendo el catastro, básicamente, es cobrarnos siempre nuestros bienes como si fueran nuevos. En esas condiciones, nos convierten en ricos para pagar impuestos y aquellos que no tengan cómo pagar, pues inmediatamente los embargan, les rematan, los reportan a centrales de crédito, acaban con la comunidad. Por eso... Hay mucho rico, hay mucho rico menesteroso. Infortunadamente tenemos... Pues ya a ver cómo es el cuento. Tenemos muchas personas de estato 4, 5 y 6 que tienen sus viviendas y con esta subida de impuestos no han tenido cómo pagar impuestos. El distrito especial... ¿Por qué se están yendo a vivir a otras partes? Están dejando, están angustiados, no tienen ni siquiera con qué comer. Están yendo a vivir a los pueblitos de Boyacá. En este preciso instante, cuando les empiezan a embargar y a rematar, pues entonces, ¿qué tienen que hacer? Dejar la ciudad y pues el gobierno, en lugar de construir y enraizar sociedad, está acabando con la sociedad. Por esa razón debemos llegar al Consejo de Bogotá para que legislar en favor de la población. No podemos nosotros tributar y sacar impuestos acabando y arrasando con la sociedad. Eso desde ningún punto de vista es viable. Y desafortunadamente esos sucesos que se están presentando son producto de los actuales concejales. Ellos, por dadivas o por favores, básicamente solamente le aprueban al alcalde todo en contra de la sociedad civil. ¿A usted quién lo patrocina en su aspiración al Consejo de Bogotá? Bueno, nosotros ya vamos... ¿Y con qué número va? Voy con el número 8 del Partido Conservador. Sí. Estoy patrocinado en representación del Movimiento Nacional que dirigió Gustavo Rodríguez Vargas. Hace el movimiento era de los cascos amarillos. Tuvimos un movimiento muy fuerte acá. El movimiento más fuerte en Colombia del Partido Conservador en su momento. Exactamente. Que era de Gustavo Rodríguez Vargas y Doña Berta Hernández de Ospina Pérez. Exactamente. Ese es el movimiento Ospino Pastranista. Pues básicamente comienza con Doña Berta, sigue Gustavo. Él estaba ahí de líder. Hoy tiene 78 años y como tal estoy representando el Movimiento Nacional. ¿Cuántos años tiene? En este momento tengo 62 años. Bueno, ahí está cercano a Gustavo. Estamos muy cerca, pero lo que hay que hacer es seguir con la ideología de ayuda a la comunidad. Esa batalla de los impuestos y de los servicios públicos comenzamos nosotros en 1977. Qué bien. Y hoy en día... Pero usted encabezó un movimiento en pro de las personas que se encontraban damnificadas por las famosas cargas impositivas del UPAC. ¿Cómo era que se llamaba ese movimiento? ¿Cómo se llama? Bueno, nosotros cuando comenzamos, comenzamos cinco personas. El movimiento mío se llama Asociación de Usuarios del Sistema Financiero y Servicios Públicos Colombia Renace. Movimiento Nacional Colombia Renace. Creamos varios movimientos... Pero hay uno que lo caracteriza. El ANUPAC. El UPAC. Pues básicamente es ese. Y el otro, que usted tuvo un movimiento... Cuando usted se fue por Estados Unidos, mejor dicho. Sí, efectivamente me tocó irme a Asilado Político porque me dieron 24 horas para salir del país. ¿Quiénes le hicieron eso? Bueno, pues eso quedó en investigación. Decían que eran las autodefensas. Necesariamente entendemos que todas esas amenazas venían de parte del sistema financiero. Y afortunadamente logré salir del país, construir familia en el exterior y pues regresé al país nuevamente. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo tres hijos, dos hijos... Bueno, su labor, su capacidad va a ser demostrada en el Consejo de Bogotá. Usted es un hombre con méritos suficientes, con ganas de defender, no solamente a los pobres, sino a los ricos. A los ricos menesterosos. Sí, Barbero, tienes toda la razón. Mi misión básicamente es servirle a toda la sociedad civil. Cierto. Exactamente, y ese es el desafío y cuento con que toda la sociedad civil entre a respaldarnos. No estamos haciendo promesas, ya hemos 22 años trabajando en favor de todos. Muchas gracias por estar hoy aquí. A ti, Barbero. Muchas gracias. Muy amable. Muy querido. Te traigo la camiseta de Sixto Acuña. Sixto, Sixto. Espero que la guardes en honor y espero que tú me acompañes. Gracias, Sixto. Muchas gracias. Dios te bendiga. Así, muchas gracias. Y muy amable. Sí, señor. Muy amable. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video!